¿Qué es el Consejo de Villa de Rosario? A partir de ese momento queda como presidente de la mesa directiva, como presidente del Consejo Municipal de Villa de Rosario en estas últimas sesiones. Durante este mes o durante estas sesiones se estarán tratando temas muy importantes y además de eso se estará haciendo la elección del presidente para el próximo año. Rápidamente hablamos con el concejal Edgar Carreño sobre este particular. Bueno William, primero que todo pues darle gracias a Dios y pues estar prestos a lo que el Ejecutivo Municipal nos envía al Consejo Municipal. Y en estos dos meses que vamos a estar a cargo al frente del Consejo Municipal pues tratar de hacer las cosas bien. Darle gracias a Dios por esta oportunidad y agradecerle también a los concejales por el voto de confianza que me dieron. Y esperar en que las cosas salgan bien en lo que resta del año.